Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cholby ¿Qué ver en Bruselas, Bélgica? Y qué comer, y qué beber, y qué detón Vamos a dar un paseo por la ciudad de Bruselas, capital de Bélgica Bienvenidos a Bruselas Bruselas, conocida popularmente como la capital de la Unión Europea junto a Estrasburgo y Luxemburgo Hoy en día Bruselas es una ciudad muy cosmopolita al ser la sede política de la Unión Europea Alberga el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo y es sede de la OTAN Su importancia se manifiesta en que ha sido sede de tres exposiciones universales 1897, 1910 y 1958 Cuando fue construido el Atomium Que junto con el Mannequin Peace se ha convertido en el símbolo de Bruselas Son varios los típicos tópicos de Bruselas y en general de Bélgica Como por ejemplo, la cerveza, los gofres, que aquí los llaman waffles Waffles, del chocolate, los diamantes, las patatas fritas, french fries Estos son los imperdibles, los que no te puedes perder Cuidadín La Gran Plast Está presidida por este monumental ayuntamiento La Gran Plast está compuesta alrededor por diferentes casas gremiales La Gran Plast está en la zona de Bélgica San Nicolás, el Papá Noel Belga Y su historia se remonta a San Nicolás Que venía desde Valencia y traía muchas, muchas, muchas naranjas Naranjas para todos, naranjas para los niños Ahí empezó a nacer la leyenda, el mito de San Nicolás El Papá Noel Belga La Casa del Rey Esta fue la casa de verano del primer rey de España Hoy, Museo Nacional La Plaza de España La Plaza de España Las Galerías Royales St. Huberts Las Galerías Royales St. Huberts Cerca de la Gran Plast podéis encontrar estas galerías Que es como un gran centro comercial en pleno centro de Bruselas El Hotel Amigo tiene una historia muy peculiar Antes de ser hotel fue cárcel Y los presos desde las ventanas solían gritarle a la gente que pasaba ¡Eh, amigo! ¡Danos pan! ¡Eh, amigos! ¡Danos dinero! ¡Eh, amigo! Y así se quedó como la cárcel Amigo Cuando fue transformada en hotel Se quedó con ese nombre Amigo Es un hotel Un pelín carito Very expensive Very expensive Oh, la, la No sé si son mil y pico la noche Yo, porque no quedaba en plazas Pero si no, me hubiera quedado aquí Unas cuantas noches La cuna La cuna de Tong Tong O sea, Tintín De toda la vida Tiene incluso una ruta Que podéis hacer siguiendo el famoso cómic Y todos los cómics famosos Como Luke y Luke Y otros muchos cómics Que han marcado nuestra infancia La cuna del cómic Bélgica El Manequen Pis Aquí nos lo han vestido y todo Nos lo han puesto vestidito y tal Es una monada, eh Pero el original Se encuentra en el Museo Nacional Que está en la Gran Plaza Cuidado, eh No os dejéis engañar La plaza no es La verdad Es que es una pasada Como han vestido Al pobre Manequen Pis Con su pantaloncito Con su chaquetita Con su gorrita Con su todo Tiene 1275 trajes Y cada día Le visten De una forma distinta Hay un libro Donde se registra Cada día El traje que se le va a poner Y todo Y todo Así que aquí tenéis Al Manequen Pis La asociación recibe Todo el que quiera regalar Un traje típico O algún vestido especial Normalmente se le regala Hay incluso Un museo Donde puedes ver Los distintos trajes Que hay Ya me lo han cambiado Otra vez de ropa Es que esto no puede ser Pero que presumido El Manequen Pis este Está todo Todos los días Cambiando de ropa Menudo vestuario tiene El encantador Y pintoresco Barrio del Sablón La iglesia De Nuestra Señora del Sablón Nos hemos encontrado aquí A un paisano De Coruña De la Ronda de Nege Al lado de San Pedro y Mezonto Y con mucho arte Y con unas ganas De volver a la tierra Madre mía 15 años aquí en Bruselas Y es el encargado De la Notre Dame de Sablón En Bruselas Centro capital de Bruselas Mira tú Al lado del Palacio de Justicia El pequeño Sablón Y el gran Sablón Y se llama Miguel Así que un saludo Un saludo Y hasta pronto Hasta pronto Gracias El Museo de Bellas Artes La Place Royal Presidido por el Palacio de Brabante Y el Palacio Real Una buena forma de conocer Bruselas Es andando por su casco antiguo Junto con alguno de los guías De los free tours Para conocer los puntos más interesantes De Bruselas Los tienes en cualquier idioma Tours gratuitos Que salen desde la Gran Plaza Para Cholbi Vlog Para Cholbi Vlog ¡Para Cholbi Vlog! ¡Para Cholbi Vlog! ¡Para Cholbi Vlog! ¡Bien! Suscribiros a su canal ¡Cholbi Vlog! ¡Cholbi Vlog! Suscríbase Un saludo para los saludos De Cholbi Vlog De Marina En Bruselas Suscribiros todos a su canal Y una guía excepcional ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Vamos a comer En Bruselas Justo detrás De La Gran Plaza Hay unos sitios muy bonitos para comer Y vamos a ver qué tal Para empezar Vamos a refrescarnos Con una cerveza De cereza Aquí la llaman Crip Y vamos a brindar Por todos vosotros Vamos a probar Algunos de los platos Típicos Como es por ejemplo La Carbonat Flamont Y también un conejo A la cazadora Hecho con La cerveza de cereza De la cerveza de cereza Hacen esta salsa reducida Para el conejo A la cazadora No es que tengan aquí Un buen entendimiento De lo que es la cocina No es que tengan Grandes platos No da para mucho La cocina belga Buenísimo Pero como la comida española No hay nada ¿Eh? Le vamos a dar Una buena puntuación Porque a mí me gusta Probar las cosas Y en general Me gusta casi todo Pero No me voy a poner A dar saltos De alegría El Atomium de Bruselas Fue construido Para la Exposición Universal De 1958 Y al igual que ocurrió Con la Torre Eiffel De París También estaba programado Que al cabo de un tiempo Fuera desmontado Pero después del éxito Tan grande que tuvo Al final Se quedó Convirtiéndose En el símbolo De Bruselas Mide 102 metros de altura Y representa Un cristal de hierro Es una arquitectura modernista Espectacular Y está compuesto Por nueve bolas De cristal y hierro Para venir hasta El Atomium Que queda un poco retirado Del centro De Bruselas Podéis coger La línea 6 De metro Y bajaros En la estación Heysel Y ahí Sale Directamente Al Atomium Y un típico Tópico Aquí en Bélgica Las patatas fritas Y aquí en Bruselas Vamos a probar Estas patatas fritas En una calle Que sale De la Gran Pla Aquí podéis encontrar La friterie Hacen las mejores Patatas fritas Fíjate Qué buenas Madre mía Vamos a probarlas A ver qué tal ¡Oh, la, la! ¡Qué bueno, eh! ¡Sí! ¡Guau! Las Fresh fries La friterie Aquí En Bruselas Vamos a probarlas A ver qué tal están Estas son picantes Y están buenísimas No es la típica Patata frita De bolsa congelada Estas están cortadas A mano Y fritas Tostaditas Buenísimas 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 Alimental De verdad Os lo recomiendo 100% ¡Oh, oh, oh, oh! También Nosotros hemos probado De todo ya Que si las patatas fritas Que si los gofres Y bueno La cerveza También la hemos probado Pero Quería probarlas Aquí con vosotros Vamos a probarla En esta cervecería Que se llama Delirium Que está muy bien Y a ver A ver A ver qué tal está La cerveza Vamos a ver Madre mía Aquí hay mucha gente Como veis De madera todo La gente tomando Sus cervezas Y vamos a probar Nosotros las cervecitas A ver qué tal Hola ¿Qué tal? Para el Sol de Vlog La verdad es Que el sitio Está súper chulo Nos hemos sentado En este rincón Donde La mesa Es No sé si lo veis bien De piedra Y es como si fuera Una pila bautismal Aquí vamos A bautizarnos Con la cerveza Belga Que dicen Que es una de las mejores En este lugar Lo que tienes Como curiosidad Es que puedes Pedirte Un metro De cerveza Que son Que son 10 cervezas Te cuesta 25 euros Y así las pruebas Todas Ahí tienes El cartelito Con tus 25 euros 10 cervezas Que es como un metro Y te las sirven así Como esas Este Ya se las ha terminado Todas Y aquí estamos con nuestras cervezas Vamos a probarlas todas A ver qué tal Vamos a empezar por esta A ver qué tal es Salud Muy rica Muy rica Normalmente Se supone Que claro El metro De cervezas Para probarlas todas Supongo que se debería De pedir Un grupo grande De amigos De amigas De amigos Y amigues Amigues Y amigus Pero claro Nosotros somos dos Laura Y yo Que está escribiendo aquí En la mesa Un recordatorio Para toda la vida Aquí la gente pone Sus recuerdos Para la posteridad Y Nosotros dos Nos hemos pedido El metro entero Claro Claro Esto Yo no sé ¿Cómo terminaremos? Si por una de aquellas No pudiéramos Terminar el vídeo Pues nada Ya lo terminaremos Otro día Espero que lo intentáis Lo comprendáis Y os hagáis cargo De ellos Esto lo hago Por vosotros Estoy haciendo Muchísimas cosas Por vosotros Para que lo viváis A través de mí Y si os gusta Y si os gusta La experiencia La probéis Y la viváis Vosotros Salud Si no puedo Terminar el vídeo Y ya lo terminaremos Otro día Que tampoco Prisa tenemos ¡Hala! ¡Felices fiestas A todos! Bueno pues aquí Vamos a saludar A unos amigos Que se llaman Rosa María Y Carlos Ellos son de Barcelona Y estamos aquí En celebración de cumpleaños Ella Y yo Y yo Bueno un saludo Para los amigos De Cholvi Vlog Muy bien Hasta luego Gracias Desde Bruselas Bueno amigos Desde esta pintoresca Vista De Bruselas Nos despedimos Suscríbete Si no estás suscrito Dadle a un me gusta Y compartir Tocar la campanita Para que os lleguen Notificaciones Cuando subamos Un próximo vídeo Hasta el próximo vídeo De Cholvi Vlog D D D D D D D D D ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!